El tiempo de confinamiento durante la pandemia ha hecho que cambiemos nuestra percepción acerca de la seguridad que tenemos en el planeta. También hemos dado un nuevo significado al contacto físico y a la proximidad con las otras personas. Y sin duda alguna, nuestra sexualidad también ha tenido unos matices diferentes. Yo soy Leisa Puentes, soy psicóloga y especialista en salud sexual humana con énfasis en procesos oncológicos y en diversidad funcional. Y estamos aquí hoy para hablar de sexualidad en pandemia en espacio público. Es así que entonces el confinamiento resulta un poco anti-erótico para muchos y para muchas. La respuesta sexual femenina necesita intimidad, necesita que la parte física esté bien, el contacto físico, pero también que la parte emocional esté fluyendo completamente. Y si no había intimidad, por supuesto no había deseo sexual. Y en la parte masculina, que el estímulo usualmente es más de contacto físico y más visual, pues no había mucha expectativa de tenerlo si la persona con la que tenían una relación estaba ofuscada, en conflicto, porque se sentía cansada o desgastada por toda la presión laboral que tenía encima. Pero vamos que no todas son malas noticias para las parejas. Voy a darles cuatro claves para que puedan poner en práctica y recuperar ese erotismo que dejamos perdido en algún lugar de la pandemia. Uno, es importante que nos sentemos a hablar sobre qué pasó, cuáles conflictos se quedaron sin resolver, cuáles resentimientos tengo guardados. Hay necesidad de hablar para dejar las cosas claras y hacer como un borrón y cuéntamelo. Todos los aprendizajes de pandemia en pareja es preciso ponerlos sobre la mesa y poderlos hablar. Dos, vamos a hablar muy importante sobre las expectativas sexuales que tenemos sobre nuestras necesidades y si queremos ir más allá y por supuesto es importante sobre nuestras fantasías sexuales. Estos son espacios que a veces no compartimos en pareja por estar hablando de lo cotidiano y que hace falta explorar y escuchar al otro sobre qué es lo que quiere, cómo quiere ser acariciado, cómo es de importante para esa persona los besos o las manifestaciones de cariño. Tres, recordemos que una de las grandes sacrificadas del tiempo de confinamiento fue la intimidad en pareja, que es tan importante. El acompañamiento de los hijos, las familias extensivas que de pronto estaban viviendo con nosotros o el mismo conflicto hacía que no tuviéramos esos momentos de proximidad que son tan necesarios para que el deseo sexual emerja, no solamente en el momento en el que vamos a tener una relación sexual, sino a lo largo del día que podamos estar coqueteándonos y seduciéndonos en detalles el uno al otro. Así que hay que buscar esa intimidad. Como, programen un viaje, un viaje corto por lo pronto, o también pueden reservar una noche en un hotel e irse a buscar un espacio para ustedes solos. Y cuatro, mi consejo es, hagan un ejercicio en pareja donde puedan mirarse frente a frente y conectar la respiración, inspirando los dos al tiempo, expirando los dos al tiempo. Y también, todos los sentidos al servicio de ese momento, con conciencia, el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. Que estén presentes los cinco para que ustedes puedan de verdad vivir una sexualidad consciente. Bueno, lo que sí es cierto es que la sexualidad en tiempos de confinamiento no ha sido tarea fácil. Pero, cada pareja decidirá si se quiere enfocar en las ganancias y sacar provecho de estas o quedarse solamente en las pérdidas y no verlas como una oportunidad de aprendizaje. Yo soy Leisa Puentes, psicóloga y sexóloga. Y me pueden seguir en redes por Instagram, me encuentran como leisatusexóloga o escribirme a mi correo leisatusexóloga arroba gmail punto com. Siempre respondo todas tus preguntas. Y nos vemos aquí en una próxima entrega de Espacio Público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina